Bueno, gracias, gracias por la entrevista. Sí, consideramos que es necesario hacer un pronunciamiento sobre el tema de la caja del Seguro Social, porque al igual que en el año 2005, tanto el gobierno como el sector de la empresa privada, con el propósito de nuestro concepto, de ver cómo contribuyen a mejorar las finanzas gubernamentales y el endeudamiento, y por parte del sector privado ver cómo aumentan su participación en las reservas, en el uso de las reservas de la caja del Seguro Social, han nuevamente arremetido a una campaña apocalíptica de la situación de la caja del Seguro Social, sin preocuparse de las verdaderas causas del problema. Así que nosotros nos vamos a centrar en esto de las causas. Identificamos primero una causa estructural que está relacionada al modelo económico que caracterizamos de excluyente, profundizador de la concentración de la riqueza y promotor de la desigualdad social. En cuanto a la distribución del ingreso, por ejemplo, progresivamente las remuneraciones de los asalariados han ido disminuyendo, mientras que la de las ganancias han estado aumentando. Eso sugiere que los incrementos de la productividad del trabajo han ido a parar a manos de los empresarios a través de las ganancias. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, apareció corriente, que es la manera como se evalúa a esto, creció del 2007 al 2019 en 12.6%. En cambio, las remuneraciones de los asalariados han crecido en 8.4%. Entonces es obvio que si las fuentes de las cuotas del Seguro Social son las remuneraciones que pagan los trabajadores y estas progresivamente son cada vez menores, aunado al hecho de que una gran proporción de los trabajadores del país, de los ocupados, son trabajadores informales, entonces es claro que la caja del Seguro Social va a ver mermada sus cotizaciones, sus ingresos vía cotizaciones. Pero ese es el problema general, desde el punto de vista de la estructura, del modelo excluyente. Pero se añaden otros elementos que están relacionados, uno de ellos al menos, a la modificación de la ley de la caja del Seguro Social, la llamada Ley 51 del 2005, la cual a partir del año 2008 impidió que nuevos cotizantes entraran al sistema de reparto definido, es decir, al sistema solidario. Eso, con esa modificación del 51, con el gobierno del Martín Torrijos y del sector de la empresa privada, lastimosamente también con el apoyo de sectores del movimiento social, se decapitó prácticamente el sistema solidario. Porque evidentemente si no iban a entrar más cotizantes al sistema e iban a estar incorporándose jubilaciones, obviamente las reservas llegarían a acabarse en algún momento. Eso fue anunciado por nosotros como parte del equipo técnico de Frenades en su momento, lo denunciamos, pero hicieron caso omiso a esas observaciones que eran estrictamente técnicas. El otro elemento que también se presentó en el año 2005 fue la evasión vía presentación de planillas incompletas, lo que nosotros le llamamos la subpresentación de planillas y que implican evasión del pago de la cuota del seguro social. Para el año 2005, cuando se discutía esto, nosotros hicimos una evaluación, una estimación de cuánto había significado esa evasión del año 1992 al año 2002 y estimamos que esa evasión estaba por el orden de 2.376 millones. Y señalamos que una de las principales cuestiones para enfrentar el problema de la cáncer social era corregir ese problema. Pero más que corregirlo, desde entonces ese es un problema que se ha agravado. Las estimaciones que nosotros ahora hacemos de esa evasión, capitalizadas a una tasa del 4%, por ejemplo, sumarían en la actualidad 4.338 millones. Y si la capitalizáramos al 2%, que es una tasa sumamente irrisoria, equivalente a la que paga la caja del Banco Nacional y el sector privado, que logró quedarse con el 25% de las reservas de la caja del seguro social con la modificación que hizo el gobierno del PRD con Martín Torrijos en el año 2005, aún así, la reserva, la evasión capitalizada al 2% sumaría casi 4.000 millones de dólares. Entonces, la evasión, si no se confronta, evidentemente va a agravar el problema. Ya repito, pero digamos que el talón fundamental que fue atacado, que fue cercenado por la ley 51, fue el crear el supuesto sistema mixto, que son cuentas individuales, e impedir que entonces, que a partir del 2008, ningún nuevo capitalizante pudiera incorporarse al sistema solidario. Entonces, se incorporaban pensiones, pagos de pensiones, pero no se podían incorporar entonces nuevos ingresos. Obviamente, eso iba a la larga a explotar, como nosotros anunciamos en aquel entonces. Pero además de esto, de la evasión, de presentación de planillas inferiores a las que debieran presentar por parte del sector privado, está la morosidad. La morosidad, en el año 2005, la propia caja del seguro social señaló que sumaban 134 millones. Hoy día, esa morosidad se ha duplicado. Estamos a diciembre del 2019, eran 268 millones, cifras que ha dado la propia caja del seguro social. Pero además, el agravante de esto es que durante este periodo, después del 2005, con la ley 51 a la fecha, la Junta Directiva se ha dado a la tarea de sacar del registro de moroso a una diversidad de empresas que, evidentemente, al usted sacar esa cantidad de saldos morosos y haberse duplicado el saldo total, indica que la morosidad nueva es la que está pesando. Porque usted, de los 134 que había en el 2005, ya usted sacó una parte. Supóngase que ha sacado el 50%. Entonces, el 75% de los nuevos morosos fueron creados con posterioridad. Es decir, la caja del seguro social, la dirección de la caja del seguro social y la Junta Directiva han sido responsables, precisamente, de no atacar ese problema, que ha agravado la falta de recursos de la caja del seguro social. Estimaciones capitalizadas, en el igual sentido que hicimos con respecto a la evasión, nos dice que esta morosidad pudiera haber rendido unos 600 millones de dólares en este periodo del 2007 a la fecha. Y, por último, ha estado la conducta sistemática, que también se denunció en el 2005 por parte del gobierno, de gratuitamente dar exoneraciones de multas y recargos que, por ley, la caja del seguro social asigna a quienes presentan sus planillas tarde y están en condiciones morosas. El gobierno ha estado dando esas exoneraciones, pese a que esa no es un derecho que tiene. No puede estar decidiendo sobre fondos que no son suyos, sino de los asegurados y administrados por la caja del seguro social. Entonces, este conjunto de aspectos, el aspecto estructural de un modelo excluyente, profundamente concentrador de la riqueza y promotor de la desigualdad, además de la evasión de pago de cuotas por el sector privado, la morosidad del sector privado y, además, esa conducta del gobierno de exonerar multas y recargos al sector empresarial de forma gratuita, sin asumir esa responsabilidad, porque, en todo caso, el gobierno, si hace esa exoneración al sector privado, entonces tiene que asumir eso como deuda para la caja del seguro social y los asegurados. Y eso es lo que explica, en realidad, el problema de la caja del seguro social. No es que las reservas están en quiebra y que, en consecuencia, ahora hay que introducir modificaciones, que son las modificaciones usuales que promueven aumento de edad de jubilación, aumento de cuotas, etc. No, no. La causa fundamental es un problema estructural de deficiencias de atender un problema para beneficiar al sector de los empresarios, la evasión, la morosidad y la conducta inapropiada del gobierno de estar promoviendo exoneraciones sin que eso sea un derecho que tenga el gobierno. Por supuesto que hay otros elementos. El caso de las espírricas tasas de interés que paga el Banco Nacional y el sector privado por las reservas depositadas de la caja del seguro social en estos bancos. Pero todo eso agrava el problema. Las principales razones son las que hemos mencionado anteriormente. Frenadeso Noticias